Majestuoso, poderoso, hijo de gloria Proclamemos su grandeza hoy Jesucristo es rey Jesucristo es rey Buscamos hoy ante sus pies Jesucristo es rey Vamos a decir una vez más Señor tú eres majestuoso y poderoso Majestuoso, poderoso, hijo de gloria Proclamemos su grandeza hoy Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Buscamos hoy ante sus pies Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Buscamos hoy ante sus pies Jesucristo es rey 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 postrado soy ante Jesús Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Señor tú eres el Rey de Reyes Señor de señores el deseo de nuestro corazón es conocerte Señor 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 Gracias.